¿Qué tal amigos? Los saluda Pablo, sean todos muy bienvenidos. Ya saben, síganme en las redes sociales, vuélvanse miembros dorados, denle clic al botón gracias y sigan apoyando a Canal 49. Hoy tenemos un programa muy polémico y muy especial, así que comenzamos con Riders. ¡Vaya dilema que podrían enfrentar los 49 al inicio de la campaña este 2023, pues ante la ya inminente partida de Garópolo a otra organización, solo nos quedan dos fichas en el tablero en la posición de coreback. Por un lado, el tan codiciado por la directiva de los 49 y tercer pick global en el draft del 2021, el joven Troy Lance y por otro lado, Mr. Irrelevant del 2022. La última selección, el pick 262, Brock Purdy. Ambos jugadores tienen diferentes historias, diferentes cualidades y defectos, y ambos han tenido ya oportunidad de mostrarlas en el terreno de juego, de manera colegial y con los San Francisco 49ers. Así que hagamos este ejercicio comparando a ambos mariscales de campo con diferentes criterios y ustedes, amigos míos, tendrán la última palabra. Trey Lance La noche del draft del 2021, los 49 levantaron el teléfono e hicieron de Lance su mariscal de campo del futuro. El joven de 20 años subió al escenario con un traje azul marino completo con solapas negras diseñadas a su medida. En sus pies mocacines de Christian Lobontín, en su muñeca un brillante reloj Cartier Bust Down, y en su espalda toda la presión, el entusiasmo y la oportunidad que conlleva ser el próximo mariscal de campo de los San Francisco 49ers. Y es que no era para menos después de que la organización dio tres primeras rondas, intercambiando la 12 de ese año por la tercera, además de la primera del 2022 y la primera de este 2023, y por si esto fuera poco, la tercera del 2022, empeñando gran parte del futuro de la organización por el joven Lance. Pero, ¿qué hizo que los 49ers hicieran todo esto por el coreback de North Dakota State? Pues bueno, revisemos un poco de sus números a nivel colegial. Tenemos que mencionar que Trey Lance jugó solo 17 partidos a nivel colegial, en gran parte por la pandemia del 2020, en la División 1 del Football Championship Subdivision, donde enfrenta equipos como South Dakota University, Northern Iowa, Indiana State o Missouri State, realmente una división que no presenta un gran nivel colegial en Estados Unidos. Sin embargo, Lance estuvo por encima de la media en su carrera colegial, donde completó 208 de 318 pases para un 65.4% de efectividad. Consiguió 2947 yardas, 30 pases de anotación por solo una intercepción. Terminó con un rating de 56.9, su promedio de yardas por pase fue de 9.3 y 161.5 yardas por juego. Además de eso, por tierra fue un arma letal, donde corrió en 258 ocasiones para 1.325 yardas. Consiguió 18 anotaciones por esa vía y promedió 6.9 yardas por acarreo y 68.7 yardas por encuentro. En total, Lance terminó con 48 anotaciones combinadas entre pase y corrida, y esto solo en 3 temporadas y 17 juegos. Pero además, Troy Lance tuvo una carrera colegial impresionante con North Dakota State, donde jugó como coreback titular durante la temporada 2019 y ayudó a su equipo a ganar el campeonato nacional de la Football Championship Subdivision, FCS. Esto entre otros logros, como que en su temporada como titular, en 2019, Lance lideró a North Dakota State a un récord invicto de 16 a 0 y a su tercer campeonato nacional consecutivo de la FCS. Fue nombrado el jugador ofensivo del año de la Missouri Valley Football Conference y ganó el premio al novato del año de la FCS. Lance estableció varios récords de la FCS durante la temporada 2019, incluyendo la mayor cantidad de pases sin intercepción para comenzar una carrera colegial con 287 y la mayor cantidad de pases completos sin intercepción en una temporada, 240. Durante la temporada 2019, Lance completó el 66.9% de sus pases para 2.786 yardas y 28 touchdowns. También corrió para 1.100 yardas y 14 touchdowns más. Estas, entre otras estadísticas, le llenó el ojo a John Lynch, a los scouts de San Francisco, a Kyle Shanahan y compañía para seleccionarlo en aquel draft del 2021 y convertirlo en lo que eventualmente sería el coreback franquicia de la organización. Sin embargo, las cosas no han salido del todo bien para el joven Lance en San Francisco, pues en 2021, su año de novato, solo participó en algunas jugadas contra Detroit, lanzando un pase de anotación y contra Green Bay corriendo el balón para otro touchdown. Después, tuvo la oportunidad de jugar contra Seattle en la semana 4 ante la lesión de Garópolo, en donde lanzó para 157 yardas y 2 touchdowns y corrió para 41 yardas más en la derrota 21 a 28 contra los Seahawks. Debido a la lesión de Jimmy G, Lance fue nombrado titular contra Arizona en la semana 5, donde completó 15 de 29 pases para 192 yardas, corrió para 89, lanzó su primera intercepción y sufrió lesión de esguince en la rodilla en la derrota 10 a 17 contra los Cardinals. De allí en adelante, solo apareció en la semana 11 con un par de jugadas contra los Jacksonville Jaguars para correr 7 yardas y poner la rodilla en el suelo en la victoria 30 a 10 de los Niners. Para la temporada 2022, ya nombrado titular por encima de Jimmy G en la semana 1 contra los Chicago Bears, completó 13 de 28 pases para 164 yardas y una intercepción en la derrota 19 a 10 contra los Osos. Y en la semana 2, salió lesionado con el tobillo roto para poner fin a su primera temporada, como titular apenas casi comenzando el encuentro. En resumen, los números de Troy Lance en dos temporadas son 56 completos de 102 envíos para 797 yardas, 5 touchdowns y 3 intercepciones para un rating de 84.5, promediando 7.8 yardas por envío y promediando 54.9 yardas por juego. Por tierra, ha corrido 54 veces para 235 yardas, 1 touchdown y 4.4 yardas por acarreo. Ha sido capturado en 6 ocasiones y ha fombleado en una ocasión también. Lance tiene un récord total hasta este momento de 2 ganados y 2 perdidos con los 49. Números difíciles de medir ante una temporada de novato donde vio muy poca participación y la lesión que lo dejó fuera en la semana 2 de este 2022. Sin embargo, este a grandes rasgos es Troy Lance, el mariscal de campo que en teoría en este momento es el coreback titular de esta organización. Brock Purdy Hay un viejo dicho que dice, nunca juzgues a un libro por su portada. Creo que se puede decir lo mismo de Purdy. El típico joven que podría caminar por la calle y nadie lo notaría. Tranquilo, ordinario, casi tímido, 23 años y seleccionado con el último pick en la séptima ronda en el Draft 2022, Mr. Irrelevant llegó a los controles en la semana 13 y algo cambió. Encarnó la arrogancia, la presencia, un aplomo frío, poco común en mariscales de campo novatos y su juego coincidía con su lenguaje corporal. Era increíble lo que estábamos presenciando del chico de Iowa State que entró al terreno de juego en aquella semana 13 ante la lesión de Jimmy Garopolo y dejó a más de uno boquiabierto, incluyéndome a mí. Pero vayamos a ver por qué los 49 tomaron esa última carta en el Draft con el 13 de San Francisco y sus números en el colegial. Purdy jugó como mariscal de campo para Iowa State cuatro temporadas, casi todas como titular. Iowa State se encuentra en la División 1 de la NCAA, específicamente en el Big 12, y enfrenta a rivales como Baylor, Kansas State, Oklahoma State o Texas Tech. Purdy jugó 48 partidos en sus cuatro primeras temporadas colegiales en una división con más calidad. Por eso es importante revisar lo que logró Purdy allí, pues completó 993 pases de 1,467 envíos con un 67.7 de efectividad para 12,170 yardas, 8.4 yardas por pase, 81 touchdowns y 33 intercepciones para un rating de 151.1. Por tierra corrió en 365 ocasiones para 1,177 yardas, 3.2 yardas por acarreo y 19 touchdowns por esa vía. Recordemos que Purdy jugó 84 partidos colegiales. Y bueno, a esos números hay que agregarle algunos de sus logros en el fútbol colegial que incluyen récord de victorias. Brock Purdy tiene un récord de victorias de 24 a 14 como coreback titular de Iowa State. Premios y honores. En 2018 fue nombrado novato del año del Big 12 Conference y fue seleccionado para el segundo equipo All Big 12. En 2019 fue seleccionado para el primer equipo All Big 12. Estadísticas. Purdy completó más del 65% de sus pases para más de 8,000 yardas y 61 touchdowns, además de correr para más de 700 yardas y 18 touchdowns en su carrera colegial. Logros del equipo. Con Purdy como coreback titular, Iowa State ganó el Fiesta Bowl en la temporada 2020-2021 con Brock Purdy como coreback titular. El Fiesta Bowl es uno de los tazones más importantes de la NCAA y derrotaron a Oregon. Esto, entre algunos otros logros más, hicieron que los 49 no dejaran pasar la oportunidad de seleccionar a Brock Purdy con el último pick del draft 2022. Un prospecto del que se tenía pocas o nulas expectativas, tuvo su oportunidad en la semana 13 y de ahí no paró hasta la final de la conferencia nacional, registrando 114 pases completos de 170 envíos para un 67.1% de efectividad, 1,374 yardas, 8.1 yardas por pase, 13 touchdowns, 4 intercepciones y un rating de 107.3. Además, corrió para 37 yardas en 29 acarreos, 2 touchdowns por esa vía y lo capturaron en 15 ocasiones, además de perder un balón en la jugada contra Filadelfia que lo dejó fuera del partido debido a la lesión que sufrió en el codo. Purdy terminó con récord de 8 ganados y un perdido y se ganó el respeto y el cariño no solo de sus compañeros, sino de la afición en general, pero en este momento, ante su lesión, no se sabe realmente cuál es su posición dentro de la organización. Conclusión Números, estadísticas y más. Podemos encontrar en esta comparación buscando respuesta a la pregunta ¿Quién será el mariscal de campo titular de los 49 en este 2023? ¿Pero qué podemos ver a grandes rasgos en toda esta información para tomar una decisión? Pues bueno, lo que yo logro ver en el caso de Lance es que tiene los tangibles que Shanahan busca en un coreback y en general que se buscan en la NFL hablando físico-atléticamente. Más alto, más fuerte, más rápido, un brazo más potente, mejor corriendo el balón y con mejor calificación general en su perfil como prospecto en el Draft 2021. Shanahan está buscando un coreback que pueda potenciar su ofensiva a el siguiente nivel, con un mariscal de campo que pueda volver más profundo su ataque aéreo y que agregue un elemento más peligroso a su ya de por sí sofisticado ataque terrestre. Alguien que tenga a las defensivas siempre preocupadas por lo que puede hacer con su brazo, pero también con sus piernas. Muy al estilo de Jalen Hurts con Filadelfia y con todos los playmakers que tiene esta ofensiva. Si Lance consiguiera ser ese coreback, estaríamos hablando de tal vez el ataque más letal de toda la NFL. Sin embargo, Lance no ha demostrado absolutamente nada hasta el día de hoy, con apenas cuatro partidos jugados en dos temporadas. Sin contar el 2020, donde no jugó debido a la pandemia en el colegial, la apuesta de la directiva de los 49 y en específico de Shanahan parece haber sido muy alta, pues haber empeñado mucho futuro por un joven que apenas jugó 17 partidos colegiales y que parece ser propenso a las lesiones y que además en el poco tiempo que le vimos en el campo mostró muy pocas cosas interesantes y si dejó muchas dudas, hacen pensar que tal vez, solo tal vez, no sea la respuesta que esta organización está buscando. Sin embargo, creo que no podemos adelantar juicios, pues por la misma razón, hasta no ver más del joven Lance, no podemos sacar una conclusión definitiva, solo teorías, juicios personales y demás. Porque no olvidemos que a Trey Lance todavía se le deben poco más de 20 millones en su contrato de novato y no es para nada factible dejarlo ir. En todo caso, habría que pedir un trade y dudo mucho que algún equipo quiera pagar ese dinero y tampoco olvidemos todo lo que se dio para seleccionarlo y la presión que tiene la directiva de dar resultados. Por otra parte, lo que yo veo de Brock Purdy es un chico que no tiene ni de cerca los tangibles que se buscan hoy en día en la NFL, la estatura, la velocidad, la potencia en el brazo o las piernas para deshacer defensivas con ellas y una calificación baja en su perfil colegial hecha por los scouts en el Draft 2022. Purdy no es ni de cerca lo que Shanahan buscaba para su ofensiva iniciando el año, pues se sabe que Purdy fue más una selección de los scouts de San Francisco que del mismo Shanahan. Por esta razón, Kyle ya no quería a Garoppolo desde el año pasado, pues lo que él busca en un mariscal de campo es que pueda lanzar como Drew Brees y correr como Lamar Jackson y así lo dijo antes de reclutar a Lance. Purdy no es ese arquetipo de coreback y eso lo dejó en la escuadra de prácticas al inicio de la temporada y como suplente hasta antes de la lesión de Garoppolo. Sin embargo, Purdy tiene esos intangibles que no se entrenan, que nadie te enseña y que tienen que ver más con la mentalidad del trabajo y la disciplina que con el talento y le bastaron tres cuartos y medio contra Miami para demostrarlo. Purdy es más el típico coreback de bolsa, que no necesita ser un superatleta para mover una ofensiva. Purdy demostró que puede moverla con inteligencia, con aplomo, con valentía, con serenidad y coraje y eso es lo que hizo que los 49 se metieran hasta la final de la conferencia nacional, para sorpresa incluso de Shanahan. Lo de Purdy es una cosa extraordinaria, de esas que se dan una vez cada muchos años. Pero por otro lado, debemos tomar también con mucha prudencia y calma el caso de este chico, pues llegó a la liga sin que nadie supiera prácticamente nada de él. ¿Sorprendió? Sí, pero las defensas empezarán a ver sus tendencias y a estudiarlo mucho más en este 2023. Esto en caso de estar sano, pues no olvidemos que la lesión de su codo podría dejarlo fuera hasta agosto en el mejor de los casos o noviembre en el peor de los escenarios. Además no olvidemos el caso Garópolo, que fue muy parecido. Entró, jugó 4 o 5 partidos muy buenos, se le dio un contrato de Rockstar y después se fue desinflando poco a poco. Purdy demostró que tiene con qué, pero tampoco podemos adelantar juicios hasta no ver un poco más de él en el campo, pues primero tenemos que ver si estará listo o no y cómo regresará de esa lesión. Y bueno, por último tampoco olvidar que necesitamos un tercer coreback y si no está Purdy listo, tal vez uno más. Pero díganme ustedes amigos, ¿quién creen que será el mariscal de campo titular de los 49 en este 2023? Los leo en la caja de comentarios. Y hasta aquí esta emisión de Canal 49, espero que les haya gustado. Si fue así, denle like, compártanlo con sus amigos, eso me ayuda mucho. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y en Twitch como Canal 49. Denle click al botón unirse, sean miembros dorados y participen en las rifas. También denle click al botón gracias para seguir con Canal 49. Ya estoy subiendo los shorts de Americano desde cero, no se los pierdan. Cuídense mucho, les mando un gran abrazo a todos. Ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. Go Niners! Go Niners! Go Niners! ¡Gracias! ¡Gracias!